Los planetas son cuerpos celestes que forman parte importante del universo, y por ahora la mayoría que conocemos, son encontrados en nuestra galaxia, la Vía Láctea. En cualquier lugar del mundo, podemos ver a simple vista la mayoría de los que existen en el Sistema Solar. Más allá de estos, hay miles que se han descubierto orbitando otras estrellas, con tamaños parecidos a la Tierra. Pero, ¿cuáles de esos son los planetas más grandes que se han descubierto? Jat P, 65b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación El Caballo, a una distancia de 2.742 años luz de la Tierra, posee una órbita de 2.6 días, ya que está a una distancia de 0.03.950 y 1 unidades astronómicas de su estrella, una masa de 0.527 Júpiter y 1.89 radiojovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y menos de un sexto del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2016. 51 Pegasi b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de Pegasus, a una distancia de 50.91 años luz de la Tierra, posee una órbita de 4.23 días, ya que tiene 0.052 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 0.47 Júpiter y 1.9 radiojovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y más de un sexto del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 1995. CVSO-30b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de Orión, a una distancia de 1076.32 años luz de la Tierra. Posee una órbita de 0.45 días, ya que ésta a una distancia de 0.00838 unidades astronómicas de distancia su estrella, posee una masa de 6.2 Júpiter y 1.91 radiojovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y más de un sexto del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2012. Kepler-435b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación del Cisne, a una distancia de 675.45 años luz de la Tierra. Tierra, posee una órbita de 8.6 días, ya que ésta a una distancia de 0.0948 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 0.84 Júpiter y 1.99 radiojovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y menos de un medio del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2012. Wasp-17b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación del Escorpión, a una distancia de aproximadamente mil años luz de la Tierra, posee una órbita de 3.73 días, ya que ésta a una distancia de 0.0515 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 0.49 Júpiter y 1.991 radiojovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y menos de un medio del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2009. Jat-P-32b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de Andrómeda, a una distancia de 1.044 años luz de la Tierra. Posee una órbita de 2.15 días, ya que ésta a una distancia de 0.0344 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 0.941 Júpiter, y 2.03 radios jovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y poco más de la mitad del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2011. Shaw-6b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de la Jirafa, a una distancia de 280.49 años luz de la Tierra. Posee una órbita de 3.77 días, ya que ésta a una distancia de 0.0815 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 1.9 Júpiter, y 2.07 radios jovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y cerca de dos tercios del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2016. Shaw-67b, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de Hércules, a una distancia de 1.043.7 años luz de la Tierra. Posee una órbita de 4.81 días, ya que ésta a una distancia de 0.065 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 0.34 Júpiter, y 2.085 radios jovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, y cerca de dos tercios del diámetro de Urano. Fue descubierto en el año 2017. Ct-Chapé, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación del Camaleón, a una distancia de 538.16 años luz de la Tierra. Posee una órbita estimada en 72.527.87 años, ya que ésta a aproximadamente 440 unidades astronómicas de su estrella, una masa de 17 Júpiter, y 2.2 radios jovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, Urano, y llegando a una pequeña parte de Neptuno. Fue descubierto en noviembre del 2008. ROX-42BB, es un gigante de gas, se encuentra en la constelación de Ociuco, a unos 440.31 años luz de la Tierra. Posee una órbita estimada en 21.246 años, ya que ésta aproximadamente a 157 unidades astronómicas de distancia de su estrella, una masa de 9 Júpiter, y 2.5 radios jovianos. Comparado con el diámetro de mayor a menor de los planetas del Sistema Solar, éste llegaría a estar superando a Júpiter, Saturno, Urano, y más de 5 de 6 partes del diámetro de Neptuno. Fue descubierto en el año 2013. Fue descubierto en el año 2013. ¡Atención y los dos de los 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 delfos! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!